Juego lo que quieran, a que va a montar la contra Madre mía, que remate ni Santillana Paco Calla, calla, no seas aquí el lego Hazme el favor de no mencionar ese nombre en vano y menos ante una pifia de este calibre Jorgensen Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria Ojito que pueden romper las tablas Gol, 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 gol Y llega el gol que pone el equipo por delante Paco, de momento puede suceder de todo Mucho partido y muchas cosas que pueden pasar, esto para nada es definitivo Era imparable el portero, no ha podido ni reaccionar Con un tiro a Bocajarra, sí, ya me contarás ¡Han cortado! Desde ahí podría incluso tirar Ahí está, ha chutado Nadie le cierra esa banda Interesante jugada el solitario, puede ser peligrosa Centro directo al área Por favor, que alguien le comunique A quien ha rematado que la portería está unos metros más a su lado También te digo que no es fácil darle bien de cabeza a Manolo ¡Peligro, peligro! ¡Peligro, peligro! Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar Le ha concedido espacio Balón a la espalda que puede crear problemas ¡Ay, mi madre, niño! ¡Te has pasado por un poquito! ¡Jorgensen! Muy ajustado tenemos el marcador Descanso del partido 2-1 en el electrónico Los equipos cambian de campo Y el árbitro dice que empieza ya la segunda mitad ¡Rueda la pelota! ¡Entra en zona peligrosa! Intentó ceder de tacón sin éxito ¡No! ¡No! Toca la bola buscando la banda Tiene opciones de pase Entra el ataque desde el lateral Coge el balón ¡Suelto! Otro pase para quitarse el sombrero Menudo día lleva La jugada lleva peligro ¡Ojito que le cortan el pase y puede en contra golpear! La bola que se mueve hacia la banda ¡Falla el pase y lo recupera el rival! ¡Ay, está creando peligro! ¡Tocó el balón pero no ha podido controlarlo! ¡Entrega de tacón! ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡Le pega hacia puerta! ¡Coge dispara! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco! ¡Hombre, la remontada es difícil! ¡Pero cosas más extrañas se han visto! Han buscado el gol una y otra vez Y no han parado hasta que no lo han conseguido, Paco Eso es, Manolo La verdad es que se saben superiores al rival Y lo están demostrando sobre el terreno de juego El entrenador está encantado con el juego de su equipo Están dominando con mucha claridad No tengo mucho que decir sobre este hombre Él mismo ha demostrado en el terreno de juego Que es un superclase Hoy nos ha impresionado a todos, Manolo Mañana se hablará mucho de él en los periódicos, ya verás La diferencia ahora es de dos goles El partido está 3-1 Puede haber peligro en esa jugada La ocasión está ahí Centro despejado y pasa el peligro Ahí puede haber una oportunidad No consiguen encadenar tres pases seguidos Un saque de banda desde tan cerca Puede ser más peligroso de lo que parece Yendo abajo en el marcador No puede seguir como está A ver si el cambio anima un poquito al equipo Esa es la intención de su técnico Tal vez este sea peligro No te quejes que estaba adelantado Fuera de juego Ensanchando el campo para buscar espacios Va a buscar los apoyos de sus compañeros Fuera de juego Fuera de juego Lo ha quitado el árbitro Atención que su posición empieza a ser peligrosa Menudo ronda Que viene el Chicharro Se la deja de cabeza Angelino Entra en zona peligrosa A ver quién remata el centro en el área Según mi reloj Estamos a 20 minutos De que el colegiado señale El final del encuentro El pase no le sale como esperaba Angelino La jugada lleva peligro Se marcan, se marcan Hay esperanza La tiene en el área Se la quita De encima Y se la lleva Ole, ole y ole Atención porque sale El gol Está casi ahí El árbitro señala Saque de banda El esférico a la zona de gol El centro sale de la zona de peligro Se ha lanzado en solitario De momento está imparable Veo todo a favor Para que se monte El contraataque Ojito Que le cortan el pase Y pueden contragolpear Menuda oportunidad Gol, 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 gol Marca gol en suplente Y el técnico debería tomar buena nota Yo creo que se merece jugar de titular El resultado Marca ahora Un 3-2 En el electrónico Banco al público local Está que se sale con su equipo Y puede ser una oportunidad importantísima para ello Ya te digo Manolo Aquí nadie ha dicho la última palabra Y todavía pueden sacar partido en esta ocasión Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria ¡Qué bien se la devuelve! ¡Manda el balón al costado! ¡Tómala tú que yo no la quiero! ¡Ahí lo tiene! Se creía que iba a marcar pero ahí estaba la defensa 8 minutos le quedan a los jugadores para cambiar el resultado del electrónico ¡Para mí eso era falta! Pues lo que hay es ley de la ventaja, Manolo Tiene espacio para pasar El centro no ha sido bueno golpea en el defensor La ocasión está ahí Otra muy buena entrega Da gusto ver partidos así siempre es positivo que los equipos traten bien el balón Está en disposición de disparo Está con ganas El defensa no podía haber estado más oportuno con ese corte Dos minutos extra de juego señala el cuarto árbitro Dos, dos Y uno más Y uno menos 120 segundos por delante No debería desaprovechar ese envío La tiene ahí Pierde el balón Y tiene la oportunidad de atacar Pues ya podemos irnos Paquito El árbitro acaba de dar por concluido el encuentro Bueno Paco pues termina y aquí acaba este fenomenal encuentro Lo siento mucho por los derrotados Es un equipo teóricamente inferior que se ha dejado la piel y que le ha puesto las cosas tres